El fin de mi venganza. El fin de mi venganza. Nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz. Un mundo de prosperidad. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy, ese poder va a ser puesto a prueba. El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. Hermanos, dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Vamos a estar unidos. Y vamos a permanecer juntos. Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga. El Olimpo... ...vinirá siempre. ¡Volver! 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 Zeus, tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. ¡Los titanes volverán a sucumbir! ¡Los titanes! ¡Los titanes! ¡Los titanes! ¡Los titanes! ¡Los titanes! ¡Los titanes! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme, Kratos! ¡Libérame! ¡Los titanes! ¡Los titanes! ¡Los titanes! ¡Gracias! 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 ¿Acaso me desafías, Portal? ¿A un dios del Olimpo? ¡Un guerrero de verdad no se esconde, Poseidón! ¡Sal del agua y ven a luchar! ¡Has faltado al respeto a los dioses por última vez, Kratos! ¡Arrasaré con todo a mi paso! ¡Todo el Olimpo se une contra ti! ¡Atlantis la vengada! ¡Salta a mi mano! ¡Salta a mi mano! ¡No! ¡Aeku! ¡No! ¡Suéltimos! ¡Aeku! ¡Las pandillas son! ¡Aeku! ¡Suscríbete! 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 Kratos, la muerte de Zeus está cerca. Súbete a mi mar. Si no les hubieras parado los pies, habrían usado esas armas contra nosotros y podríamos haber acabado como el castillo. No sabes lo mucho que me alivia tenerte de nuestro lado. Gracias. Súbete a mi mar. No todos los días conoces a leyendas en carne y hueso.